Hace unos días pregunté por Twitter y por Facebook si queríais un unboxing del nuevo ordenador que me he comprado. No, esto no es el ordenador, pero sí que es el teclado. Sí. Buenas buenas buenas, volvamos hasta aquí en Virtual Retro Heroes. Yo soy Roger y esto es mi nuevo teclado gaming. ¿Estáis preparados para un nuevo unboxing? ¡Vamos allá! Bueno, pues ya tenemos aquí el teclado. Como ya sabréis, siempre en mis unboxings tengo un cuchillo, unas tijeras. Esta vez creo que voy a ir con tijeras. De hecho soy más de tijeras siempre, pero bueno. A ver, a ver, ¿por dónde vamos a empezar a abrir esto? Porque no tengo ni idea. A ver, esto se rompe por aquí, es un celo. A ver, este celo vamos a cortarlo por aquí. Eso es. Sí, señor. Este celo fuera nada. A ver. Ah, que va por detrás tú. Va por detrás. Ya decía yo. Ya decía yo. Vamos a cuchillo. Qué narices. Qué narices. Vamos a cuchillo. Venga. Sí, señor. Intentaré no agujerear lo que vendría a ser el teclado. Sí. 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 Vamos a intentar sacarlo. ¿Por qué narices está enganchado, no? Entiendo. Ahora, ahora. 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 Vamos a sacarlo de aquí. Keyboard. Muy bien. Sacamos esto de aquí. Voy a ver si hay algo dentro del paquete. Vale. No hay nada. Vamos a dejar esto por aquí. Aquí tenemos el teclado gamer. Esto de aquí vendría a ser... Bueno, la factura la tengo por aquí. Lo vamos a dejar aquí. Y esto. Esto es mi teclado gamer. Efectivamente un Zalman. ZMK400G. Aquí lo vemos. En principio cambia de color. Tenemos color rojo, color azul. Y vamos, vamos, vamos a abrirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a abrirlo? Vamos a tirar de estas pestañitas de por aquí. Eso es. Aquí tenemos otra. Y en principio esto ya se va a abrir tal que así. Sí, señor. Sí, señor. Esto es mi nuevo teclado gamer. Atención, muchachos, que ahí voy. Aquí, bueno, pues tenemos aquí el cable. Ya lo veis. Por fin un unboxing de algún objeto un poco simple. Porque si os acordáis de los cascos, era bastante, bastante más complicado. Y aquí tenemos mi nuevo teclado. Aquí viene con sus plastiquitos por aquí, por aquí. Y esto sería todo. Viene con el cable USB. El normal. El 2.0. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Como veis, tiene teclado numérico. Eso como, obviamente, todos los ordenadores. Como todos los teclados. Tiene cinco botones programables. Si lo acerco un poco más, vais a verlo mejor. Tiene G1, G2, G3, G4, G5. Son botones programables. Estos botones lo que hacen es, pues, intentar... O sea, tú puedes programar los botones como quieres. Es decir, imagino que pulsando el G5, por ejemplo, va a entrar en mi Twitter. Por ejemplo. Por decirlo de alguna forma. Aquí también tenéis para regular... Perdón. Aquí tenéis para regular la intensidad de la luz. Y imagino que también para cambiar la luz. Aquí tenéis, pues, bueno. Música, play, aturar, subir volumen, parar volumen, subir, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno. Parece bastante ligero. De hecho, es muy ligero. Por detrás. Lo típico. Tiene las dos pestañitas para poderse aguantar tal que así. Aquí lo vemos. Efectivamente. Y, pues, tiene bastante buena pinta. Tiene bastante buena pinta. Vamos a hacer bastante trabajo con esto. Y ahora, pues, nada. Ahora a esperar. A esperar que me llegue el ordenador. Porque solo tengo el teclado. Y, bueno, pues, hasta aquí el unboxing del Zalman. Aquí lo vemos. Qué pasada de teclado. Es que, además, es súper ligero. Pero mucho. O sea, yo creo que podría levantarlo con un dedo. No voy a intentarlo porque se me va a caer. Pero yo creo que podría. Y, pues, nada, chicos. Dicho todo esto, yo me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis. Me gusta. Favoritos. Que comentéis abajo si creéis que con este teclado voy a poder hacer grandes cosas. Y, pues, nada. Dicho todo esto, yo me despido. Y nos vemos próximamente. Cuando me llegue el ordenador. En un nuevo unboxing. Adiós.